Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi cocina. Hoy vamos a preparar una piña loca. Y aquí tengo los ingredientes que vamos a necesitar. Voy a necesitar un pepino. Yo aquí tengo cuatro limones. Un mango. Esto ya está muy bien lavado. Cacahuate japoneses. Greñita sabor tamarindo. Salsa valentina. Chile en polvo, tajín. Chamoy. Y una piña madura. Bueno, pues vamos a empezar con la preparación. Vamos a empezar partiendo. Como si estuviéramos partiendo la por mitad la piña. Con mucho cuidado. Le vamos a sacar todo. Ya le saqué todo. Miren cómo quedó. Ahora esto lo voy a partir en cuadritos. Así lo voy a ir haciendo. También voy a partir el mango y el pepino. El pepino, el mango y la piña. Voy a mezclarlo todo aquí junto. Tengo las manos bien lavadas. Y lo vamos a mezclar bien. Y lo vamos a mezclar bien. Aquí tengo la piña. Le voy a agregar poquito chamoy aquí. Este polvo taquil, polvo de chile. Le voy a agregar poquito chamoy. Un poquito chile. Un poquito chile. Vamos a empezar a agregar la frota. Creo que no va a caber toda, pero vamos a ir por partes. Vamos a agregar chamoy. Le vamos a agregar chamoy. Le vamos a agregar chamoy. Y limón. Le vamos a agregar los cacahuates japoneses. y unos greñitos de tamarindo ahora vamos a agregar más el piñón y el mango que quede bien salida nuestra piña miren vamos a agregar chamoy chile valentina o salsa taquí cacahuates japoneses y se lo vamos a ir acomodando se mire bonita limón y unos greñitos de tamarindo y 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 así quedó la piña loca espero que les haya gustado y si les gustó regálenme un like los invito a que se suscriban y muchas gracias por mirar mi vídeo y